Aún no intentamos, ya me di cuenta que nuestras vidas no bajan de la mano Hoy podemos amarnos y mañana ser dos extraños Me queda claro que no funcionamos Y hasta me pregunto si no eres mi estilo, no entiendo por qué estamos juntos Me manejo tu nombre y mañana yo soy quien te busco Donde te mereces que hasta lo disfruto Nos funcionamos, parecemos enemigos Eres todo lo contrario a lo que yo habías pedido Yo tampoco soy perfecto Y aunque a veces los odiemos Me enamoran tus defectos No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta de que nos necesitamos Tú y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos tal Verás que bonito siento Ya sabes, me pregunto Si no eres mi estilo, no entiendo por qué estamos juntos Te maldigo tu nombre y mañana yo soy quien te busco De veras parece que hasta lo disfruto No funcionamos, parecemos enemigos Eres todo lo contrario a lo que yo habías pedido Yo tampoco soy perfecto Yo tampoco soy perfecto Y aunque a veces los odiemos Me enamoran tus defectos No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta de que nos necesitamos Y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos tal Verás que bonito siento Cada vez que nos besamos Verás que bonito Y oye mi estilo Esa es bonita melodía